¡Gracias! 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 Y no quiero decirlo sino que me las quito y sigo viendo a puro pinche marihuana, cabrón. ¡Gracias! 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 Esta bonita que me entendí cuando algunos de ustedes todavía estaban en la panza de sus mamás. Los niños todavía estaban en los huevos de sus papás. Estaban del huevo derecho, del huevo izquierdo. Y vivían con la noche en la que su jefe no se la fue a chaquetear. La mamía cantaba bien que dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!